Lebron James es una de las figuras más importantes del baloncesto. Sus atribuciones al deporte son únicas y ha logrado obtener méritos bastante impecables. Este jugador ha sido una de las leyendas de este deporte y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer su mansión. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas del contenido que tenemos para ti en cada ocasión. Recuerda que puedes suscribirte y con esto ya no te perderás de los próximos videos. ¡Comencemos! Este jugador oriundo de Ohio ha conseguido ganar cuatro veces el torneo de la NBA. No solo esto, sino que lo han considerado como el mejor de la historia en varias ocasiones. Incluso, él asegura haberse sentido el mejor tras haber ganado su tercer torneo. Su vida en la adolescencia fue compleja. Su madre tenía problemas con la bebida, por lo que tuvo una vida llena de problemas que constantemente lo salpicaban. Pero esto no fue problema para desarrollar su talento y jugar en todas las canchas de Akron. Fue en la preparatoria cuando este hombre comenzaría a jugar baloncesto. Las cosas comenzarían gracias a un hombre llamado Frankie, que resultaba ser el profesor de deportes del colegio donde estudiaba. Al darse cuenta que Lebron era bastante bueno para jugar, pero que sus problemas lo estaban impactando. Entonces este hombre fue a confrontar a su madre y le pidió que Lebron pasara largos periodos de tiempo en su casa, donde conseguiría hacer que sus calificaciones subieran y su potencial para baloncesto destacara. Sin embargo, el talento de Lebron sería ocultado para todos, hasta que salió de la preparatoria, ya que Frankie quería que terminara su carrera. Cuando tuvo 19 años, comenzó a jugar baloncesto profesional, cuando fue reclutado por el equipo Dorsal 23. Los buenos resultados vendrían luego, cuando consiguió llamar la atención de los grandes, con una cifra de 2.600 puntos y 500 asistencias. Todos reconocieron el talento de Lebron en este momento. Sin embargo, en ese momento aún no estaba preparado para jugar en las ligas mayores, y el afán de su mentor porque terminar a los estudios le impedirían cerrar el trato. Sin embargo, en 2004, a comienzos del nuevo torneo de baloncesto, podría jugar con los Cleveland Cavaliers. Aquí consiguió la primera posición de draft. También consiguió buenos resultados. En definitiva, se remarcaba el talento de Lebron para hacer puntos y asistencias. La temporada terminaría sin hacer cambios de equipo. En realidad, Lebron se mantendría con este equipo durante tres temporadas seguidas, y haría un leve cambio tras terminar su contrato. A lo largo de su carrera, consiguió varios premios y reconocimientos, como el máximo anotador de puntos, el MVP más joven de la temporada y otros reconocimientos que acreditaban que este muchacho sería una potencia en el baloncesto. Como es de esperarse de una figura tan importante del baloncesto, este ha firmado contrato con marcas exclusivas y con empresas que le dejan buenas ganancias al año, y este tiene la posibilidad de permitirse una hermosa casa en Los Ángeles. Vamos a verla. La propiedad que se ubica en Beverly Hills tiene un espacioso patio que se extiende unos cuantos acres, y que consigue albergar tanto espacio como para hacer otras dos instalaciones para la vivienda. Esta casa para invitados cuenta con todo tipo de lujos, desde una espaciosa sala confeccionada con los mejores muebles, hasta un baño con bañera y jacuzzi, y eso que solo es la casa para los invitados. Esta villa fue construida en 1930 por lo que tiene un estilo conservador mediterráneo. Muchas de las estructuras aún conservan el estilo inicial de la casa, pero se puede ver las leves modificaciones que el tiempo ha hecho en su contra. Esta casa le perteneció anteriormente al actor Charles Boyer, pero ahora es propiedad de Lebron. El precio de esta lujosa mansión lo diremos al final, por eso tienes que quedarte. Tras la puerta de entrar, la casa tiene un salón enorme que casualmente también comunica hacia el patio. En este salón hay mucha luz natural, por lo que podemos ver un ambiente relajado y cómodo. Este salón se comunica con otros espacios, como la cocina, las suites y la sala de cine. Las suites son enormes. Hay en total 7 habitaciones, pero dos de ellas son las más grandes de toda la casa. Cuentan con baño propio y un novedoso espacio que es bastante cómodo de habitar. La luz es otro de los aspectos que mejor sabe aprovechar esta propiedad, ya que hay muchas ventanas donde se puede ver el efecto de la luz natural llenar las habitaciones. Estas vistas, por medio de los enormes ventanales de la casa, son el sitio perfecto para disfrutar muchos atardeceres en Los Ángeles. El comedor principal cuenta con un espacio perfecto para pasar el rato con amigos. Combina un estilo fresco y elegante sin llegar a ser ostentoso, por lo que se puede decir que las cosas dentro de este lugar pueden ser formales o informales sin necesidad de preparativos. Otra de las curiosidades que veremos en esta casa es la presencia de 7 chimeneas repartidas por varias zonas de la casa, como los cuartos, el salón, el comedor, la cocina y otros lugares más. Esto sucede porque la construcción conserva aún el estilo en el que fue construida, donde la gente quemaba mucha madera para resguardarse del frío. Una de las atracciones principales de la casa es una hermosa sala de cine donde disfrutar un rato de diversión. Esta zona de la casa está construida al más puro estilo de Hollywood. Aquí también se encuentra una chimenea y una mesa de madera en caoba, las cuales sirven para atender a los invitados o familias, cuando el jugador se dispone a realizar alguna reunión. Cuando salimos al patio, quedamos impactados por el espacioso lugar donde está construida la mansión, y entonces vemos otro elemento importante, una piscina. Esta piscina cuadrada es uno de los atractivos más lujosos de la instalación, porque cuenta con bastante espacio, espacios limpios, agua cristalina y azulejos bastante elegantes. Si seguimos por cada rincón del jardín, podemos encontrar una cancha de baloncesto. Eso nunca puede faltar en la casa de un basquetbolista. Aquí Lebron practica algo de deporte, pero junto a esta cancha se encuentra una cancha de tenis, aunque el jugador nunca haya oficializado que se sienta bastante atraído por este deporte. Las otras dos casas de invitados cierran el espacio con algunos árboles que brindan privacidad a esta hermosa propiedad, por lo que tenemos bastante discreción, lo que es importante para una figura como Lebron, ya que los paparazzis pueden estar siempre atentos. Dentro de la casa nuevamente, tenemos baños equipados con bañera y con tonos neutros y suaves. Todos los baños cuentan con un tocador que va escalando su tamaño en función al lugar donde se encuentre. El tocador más grande se encuentra dentro de la suite principal, la cual ocupa el jugador. El resto es más pequeño. Sin embargo, los baños no dejan de ser lujosos, ya que todos cuentan con bañeras. Y el baño principal, que se encuentra en la suite del jugador, tiene un jacuzzi incluido. Si bajamos de nuevo al salón, vamos a encontrar otra de las cosas que ha hecho esta mansión. Un lugar bastante importante para Lebron, y es que aquí vamos a encontrar todos los trofeos, dedicatorias o premios que ha ganado el jugador en lo largo de su trayecto profesional. Encontraremos premios y copas bañadas en oro, y este es el lugar favorito de Lebron, ya que es donde se reconoce el esfuerzo que ha hecho por su talento. Esto es lo que hace brillar esta zona de la casa. Esta zona se encuentra justo al frente del salón principal, para que cualquiera que tenga la posibilidad de entrar a su casa pueda ver todo lo que ha conseguido. Esta hermosa propiedad tiene un precio. ¿Te imaginas cuál es? Si no puedes adivinar, no te preocupes, porque esta mansión vale 31 millones de dólares. Este precio es bastante elevado, pero como ya dijimos antes, este jugador tiene todas las facultades para lograr hacer esta cantidad de dinero, con marcas y su contrato de jugador. Para mantener una casa así, también hay que tener una gran cantidad de dinero. El cuidado de la piscina, el jardín y las instalaciones pueden costarle 100 mil dólares al año, y Lebron obviamente necesita algunos trabajadores para mantener esta estructura impecable. Se dice que la mansión cuenta con una cuadrilla de hombres que atienden todos los jardines y los lugares exteriores. Aquí Lebron tiene que gastar al menos 70 mil dólares al año. La electricidad es una factura realmente cara, ya que se puede ir a las nubes el recibo en tan solo un mes, ya que hay informes de que esta mansión consume mucha electricidad, y el jugador podría estar pagando a la empresa eléctrica al menos 20 mil dólares al mes. Y esto sí que es un precio bastante elevado. Espero que te haya gustado el video, porque hemos llegado al final. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Déjanos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¡Nos vemos!